Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento que estén viendo este video, bien, acabo de grabar un video, voy a editarlo después posteriormente, con el primer video, el primer gameplay de pacto con una bruja, bien, es un juego, es una visual novel adulta, bien, la idea es que vamos a subirlo en varias plataformas, vamos a subirlo, lo voy a subir en vimeo, lo voy a subir en okrudo, lo vamos a subir, vamos a ir buscando otras plataformas más, y la idea es esa, es que vamos a ver en dónde nos censuran y dónde se puede subir, dónde podríamos subir particularmente contenido de este tipo, con contenido un poco adulto, con escenas explícitas, con escenas de desnudo, básicamente, parcial y total también, sin que no nos censuren, básicamente. No quiero recurrir particularmente a tener que subir, no sé, tener que subir un gameplay de un videojuego donde hay básicamente, son personajes, en este caso son personajes animados, no quiero tener que recurrir a subir, tener que subirlo directamente a una página porno, porque para mí no tiene sentido, porque no es pornografía, a fin y al cabo es un gameplay con un poco de contenido adulto, entonces a mí particularmente me parece ridículo, recién estuve viendo particularmente un video de Magnus Play donde comentaba eso, que a él, por subir contenido de este tipo, por subir novelas visuales, bien, con contenido adulto, le están cagando el canal también, bien, no recomiendan sus videos, incluso los videos, no solo los videos de este tipo de contenido, sino el resto de los videos que él sube tampoco, entonces, en mi caso sería eso, no vamos a ver, en este video no vamos a ver nada, simplemente vamos a hacer esa explicación, bien, vamos a subir, voy a estar, ya no en el, en el descripción, si no, en el comentario fijado de este video, va a estar los enlaces de los videos que yo iba a subir, básicamente, de estos videos que voy a subir, en otras plataformas, vamos a ver en cuál de todas esas plataformas nos deja seguir, nos deja seguir subiendo el contenido, lo menos insurado posible, bien, lo menos insurado posible y que no me afecte, no me, no me afecte al canal principal, bien, pues ya saben que en este canal yo tengo varios problemas con strikes, por el contenido adulto, precisamente, no porque, no porque, no, ya le digo, no es porque en este, en este canal se suba pornografía, no es pornografía, es simplemente escenas de desnudo parcial o escenas un poco explícitas, eso de detalle es como, ok, por ese tipo de cosas me han bloqueado un par de videos, he tenido, incluso he tenido un strike, básicamente, que estuve prácticamente un mes sin poder subir videos, bien, por ese, por esa idea, y bueno, entonces sería eso, simplemente eso, voy a dejarle en el comentario fijado van a estar los enlaces a varias plataformas donde voy a subir el video, ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.